En el primer festival Satchila Chilaquito Sock 2019, desarrollado el 30 de marzo del 2019. Esperemos pues que este acto de reconocimiento sea del agrado de ustedes, pues y a la vez invitarlos a que sigan participando y sigan entrenando con ese tesón que es lo que ha permitido que ustedes lleguen a ese importante triunfo, en donde no solamente se destaca el nombre de ustedes como grandes deportistas, sino que dejan un ejemplo, un ejemplo importante para la juventud de hoy en día. Gracias y esperemos, señores padres de familia, así como queridos deportistas, pues tengan un momento agradable. Sigan cosechando las medallas que la provincia necesita. Señores padres de familia, muchas gracias por ese aporte, por ese apoyo, cada día le brinden a sus niños. De parte de Federación Deportiva, estos chicos van a tener el apoyo necesario, tanto técnico como metodológico, para que ellos puedan brindar su desarrollo diario en cada una de las actividades que realicen. No dejando atrás la labor y felicitar al profesor Coronado, que todavía tiene mucho que dar, profesor no baje el espíritu, siga así, siga trabajando, y ahora nos viene el reto más duro que son los Juegos Nacionales, donde usted tiene que sacar esa casta que siempre lo ha caracterizado, como ser el mejor entrenador del país. Nosotros como esmeraldeños nos sentimos orgullosos que el mejor entrenador del país esté en esta Federación Deportiva. Muchas gracias y una vez chicos, los felicito y espero que verlos en las elecciones nacionales. Quiero darle gracias a Dios y a mi mamá por apoyarme en toda mi competencia que he salido fuera de la ciudad y le pedimos a las autoridades que por favor nos apoyen con un granito de arena para sentirnos responsables y lograr nuestra meta. Gracias a que nos apoyen con un poquito más. Gracias. Gracias a Dios y a mis padres y al profesor, al profesor, primeramente por habernos entrenado en mi vida y por traer esta medalla de la de San Juan. ¿Quieres llegar a representar al país? Bueno, sí. Es una de las metas que tiene la de San Juan. Es una de las metas que tiene la de San Juan. Es una de las metas que tiene la de San Juan. Me siento muy feliz, a la vez entusiasmado, porque al ver el resultado en este encuentro que tuvimos en Santo Domingo, me da como más fuerza para en los siguientes festivales y competencias que vienen, dar todo de mí al 100%. ¿Qué significa para ti representar a Esmeraldeños? Para mí es un gran honor y orgullo. ¿Cuántas medallas tuviste y a quién dedicas? Cuatro medallas. Dos de oro y dos de plata. ¿Y a quién dedicas? Te dedico a mi provincia. Mi nombre es Hernán Cabrera. Bueno, los resultados tuviste, ¿cómo te sientes haber participado en este juego? Ya, este, mis resultados fueron tres medallas de oro y una de plata, en la categoría 15-17 años. Bueno, principalmente a mi mamá, que siempre ha estado ahí, y al profesor que sin él no pudiera haber ganado nada. Bueno, la verdad es que me quedo de sentimiento porque se están asimilando las enseñanzas, que son muy buenos para un profesor que tenga unos buenos resultados, pero todavía no ha alcanzado todo lo máximo que yo sé hacer en los buenos nacionales. Están enseñando que ustedes están enseñando los prevenibles y los nobles. Creo yo que llevo a estar acá, algunos buenos resultados, no se puede decir nada porque la SUP, yo digo los resultados porque ya está en la piscina. Ahí sí, en los resultados, hemos hecho lo que nosotros queremos. Pero en los nuevos nacionales ya son competencias duras, porque tenemos que estar con todo el país, con las 22 provincias, y bueno, ya les voy a sorpresa. ¿Cómo mejorar la situación también de los nadadores de aquí de la provincia? Bueno, el entrenamiento, ellos tienen que ir el entrenamiento y el apoyo, el apoyo de los padres, de la directiva y de los nuevos chicos que habían mencionado. Así que si no hay entrenamiento, no hay triunfo, porque con el entrenamiento no hay triunfo, si no hay entrenamiento no hay triunfo. Y no hay técnica, no hay triunfo tampoco. Entonces, para toda técnica y entrenamiento tienen que venir a diario a entrenar, no faltar el entrenamiento.